¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se vea bastante bien. Vamos a comenzar el avance del capítulo número 9 de Namu Amida. El último capítulo fue de lo de buscar las piezas del esto, madre mía. Acabó con el capítulo hypeísimo porque de repente eran vicios que no eran, eran hologramas que había hecho Mara y los verdaderos vicios estaban con Shaka Samar que se había quedado en el templo a dar una guía a los turistas y parece que ellos sí eran los vicios. Y si acabó, acabó me quedé en plan de LOL. Vale, el capítulo 9 pone... Para reconstruir el templo. Vale, como sabéis se dan cuenta también los mismos budas se dan cuenta y salen corriendo todos al templo. Al templo van corriendo todos. Yo vengo aquí a Shaka Samar, feliz como siempre había. Mara, uuuh... No, es un corazón. Por cierto que parece que Mara ha traicionado también ya a... Obviamente que se iba a traicionar a Shura pero... Bueno, parece un corazón o no sé qué coño es. Aquí me hacen ojos pero aquí me hace un corazón. Yo me he ganado el corazón a Shaka Samar. Eh, o a Shura. Que quién sabe, estamos viendo aquí nuestro niñito de aquí. Tan pensativo, están diciendo... O sea, esto creo que es después de la ataque de Mara, imagino. Están todos reunidos, parece ser que se van a enfrentar aquí. Yo no sé yo qué va a pasar pero... Pinta, pinta que... Que algo le ha pasado a Shaka Samar, eh. Algo le ha pasado a Shaka Samar porque... Yo los veo muy serios aquí a todos. Aquí pensativo y aquí... A ver, estoy feliz pero... En general se ven muy serios a todos aquí. No sé yo, no sé yo. El último capítulo de esta vez hay que... He intentado hacer que reaccione... Este... Joder, no creo tú. Mira que siempre lo digo y nunca me acuerdo. Eh... Me saldrá, me saldrá, me saldrá. Tais Hunted. Tais Hunted pero... O sea, estaba súper rayadísimo diciendo... Por culpa mía, por lo de la Shura, todas esas cosas. Estaba echando la culpa y luego boten la estrategia que es provocarle para que vuelva a la normalidad, ¿vale? Pero en fin, al final vuelva a la normalidad y todo, pero... Yo no sé, eh. Están volviendo a los capítulos muy intensos. O sea, el capítulo 9 ya se está volviendo muy intenso. Espero que no pasen esas cosas mal, eh. Porque es como la... El del templo es... Básicamente creo que el más poderoso junto al que ha perdido el halo. Los más poderosos, creo yo, eh. Así que nada más, el capítulo 9 va a ser... A esperar... A esperar un hype intenso, eh. Yo solo digo eso. Va a ser un salseo constante el capítulo, creo yo, eh. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.